Lamentar mucho la pérdida, el fallecimiento de Miguel Barbosa, nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla, nos conmovió a todos y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje, de modo que vamos a estar con sus familiares. Desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento. Se trata de un luchador por la democracia desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla. Ahora él es originario de Tehuacán, de esa región. Estuve hace realmente poco con él en su pueblo, hace como dos años, empezamos ahí el programa de La Escuela Es Nuestra, nuestro pueblo y este año convivimos bastante. Estuvimos en la conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, fue un homenaje muy importante a quienes lucharon por nuestra patria, él estaba muy insistente en que debía yo de asistir y estar en todo el desfile cívico, militar en Puebla y lo acompañé. Bien, luego nos encontramos varias veces, la última vez fue en la marcha de hace poco. Antes habíamos estado en Puebla, Puebla, donde se firmó el plan de Ayala, en los límites de Guerrero con Puebla, ahí estuvimos juntos. De ahí surgió su propuesta de hacer una manifestación, una marcha en Puebla para defender al gobierno y a la transformación cuando la embestida de los conservadores y antes que nadie, él convocó a esa movilización y eso llevó a que el informe se convirtiera en marcha y estuvo con nosotros al inicio de la marcha, estuvimos juntos y luego en Puebla hizo también posteriormente su movilización. Entonces, muy lamentable su fallecimiento y vamos a rendirle un homenaje y lo vamos a tener siempre presente porque luchó durante muchos años y viene de abajo siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades.